Amiguitos, en el arte de doblar papel, creatividad y mucha imaginación, ¿qué crees que te voy a enseñar a hacer el día de hoy? Un huevo de Pascua. Estamos en la semana de Pascua. Y bueno, los huevos de Pascua se utilizan para esconderlos y que los niños deben de buscarlos. Hay algunas sorpresas. Es una tradición, amiguitos en casita. Hay huevos de chocolate, hay huevos de confeti, huevos de dulce, hay muchos huevos. Bueno, pues te voy a enseñar a hacer un huevo de Pascua de origami, que es el arte de doblar papel. ¿Qué necesito? Una hoja cuadrada. Aquí voy a utilizar una hoja muy bonita. Vean qué bonita está esta hoja. Es como color metálico. Vas a aprender a hacer este huevo de Pascua. Así que, origami, donde la imaginación no tiene límite. Amiguitos en casita, bueno, pues sí, efectivamente, ¿cómo se hace un huevo de Pascua? Quiero comentarte que a mí me encanta mucho el origami. Y he aprendido de muchos autores origamistas. Le envío un saludo a muchos origamistas. A Eric Madrigal, a Noé, mi queridísimo Noé, que es origamista, que radica en Cuernavaca. A Esaú, Esaú Barea, a muchos de ellos, a Lupillo González, que radica en Monterrey. Son excelentes origamistas que he compartido con ellos. Cosas padrísimas. Fíjense que me envió Noé un video muy padre de cómo hacer un pato. Pronto lo vamos a sacar ese video, amiguitos, para que lo vean ustedes. Bueno, cuates, vamos a aprender a hacer un huevo de Pascua. ¿Cómo se hace un huevo de Pascua? Necesitas una hoja cuadrada y checar cada uno de los dobleces. Mira, vas a ver en un recuadro, del lado mío, vas a ver ahí el huevo. Miren, ahí tenemos un huevo de Pascua. Es un huevo, está hecho con un papel metálico, muy bonito. Pon mucha atención en cada uno de los dobleces. No es difícil hacer origami. Recuerda, necesitas paciencia y mucha perseverancia para poder crear este bello arte. Así que, origami, donde la imaginación no tiene límite. Miren, ya tengo aquí mi hoja cuadrada. Tengo mi hoja, de un lado es blanco y del otro lado es este color metálico, muy bonito. Vean la textura, está padre, ¿vea? Se ve bonito este papel. Miren, es un papel metálico, es un papel decorativo. Bueno, vamos a aprender a hacer este huevo de Pascua. Tenemos nuestra hoja cuadrada. Aquí está nuestra hoja, está perfecta. Vamos a empezar a dar forma. Necesitamos doblar nuestra hoja a la mitad. Recuerda que en el origami, el arte de doblar papel, el 90% de las figuras siempre partes del cuadrado. El cuadrado es la base. Doblo mi hoja a la mitad. Marco perfectamente bien. Desdoblo y doblo el otro lado a la mitad. El otro lado a la mitad. Aquí está de esta manera. Ya que doblé mi hoja a la mitad, fíjate lo que voy a hacer, amiguito. Desdoblo y se marcó una X. Bueno, lo que tengo que hacer es esto. Voltear mi modelo y dar la forma de la pirámide. Ve cómo estoy formando la pirámide. Junto dos puntas de un lado y dos del otro lado. Marco por el centro y tengo ya mi pirámide. Con esta pirámide puedo hacer muchas cosas. Cada figura tiene un modelo básico. El modelo de la rana, el modelo del suru, el modelo del pez. Los modelos básicos son los que te ayudan para darle forma a una figura que tú vayas a hacer. Por ejemplo, si yo quiero hacer una rana, ¿qué necesito para hacer la rana? El modelo básico de la rana. Muchas de las figuras utilizan dobleces contemporáneos. ¿Qué quiere decir esto, amiguito? Hay origamistas como Isa Honda, Toyoaki Kawaii, Samuel Randle. Muchos origamistas, que ellos crearon una simbología. El creador de la simbología internacional del origami es Akira Yoshizawa. Es el creador de una simbología. Y él, este japonés, bueno, ha hecho una gran infinidad de figuras. Tiene un promedio de 5.000 figuras hechas por él mismo. Y es increíble, amiguitos, el arte del origami, donde uno aprende a hacer estas bellas figuras. Bueno, miren, ya tenemos aquí nuestra pirámide. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que doblar esta punta hacia arriba, que es un doblez de valle. El otro lado hago lo mismo. Doblo perfectamente bien. Volteo mi papel y repito el mismo procedimiento. Uno, despacito. Y el otro lado, dos. Aquí le voy a dar, amiguitos, forma a este huevo de Pascua. Fíjense, aquí tengo que doblar hacia el centro. Más o menos tengo que hacer la forma de un huevo. Uno. Del otro lado, dos. Hay huevos de Pascua de chocolate que son ricos, amiguitos. De este lado hacemos lo mismo. Volteo hacia acá. ¿Para qué? Para poder doblar el otro lado. Así, eso. Ya doblé. Me sirvió como molde. Y después hago el otro lado, cuates. Y vean, amiguitos. Ya doblé estas puntas. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que doblar. Ya tengo la forma del huevo. Tengo que doblar estas puntas hacia abajo. Uno. Del otro lado hago lo mismo, despacito, sin desesperarte. Recuerda que el origami es arte, creatividad, mucha imaginación. Vamos a doblar, cuates. Ya doblé estas puntas. Tengo que abrir y meter estas puntas. ¿Por qué? Porque si no meto estas puntas, a la hora de inflar el huevo, no va a quedar. Se va a desinflar, amiguito. Y esto es como un candado. Yo, guardo estas puntitas, hago lo mismo del otro lado, despacito, sin desesperarte. Recuerda que el origami, el origami lo puede hacer cualquier gente de cualquier edad, amiguito. Los niños, bueno, a los niños se les da más importancia por su psicomotricidad. Pero hay clubes de origami para gente grande, para jóvenes también. Imagínate hacer un corazón que le atraviese una flecha, con una sola hoja cuadrada. Pues sí se puede hacer. Puedes hacer todo lo que quieras, simplemente necesitas checar cada uno de los gruesos. Miren, ya quedó, ya quedó el huevo. Dirás, oye Ori, pero esto no tiene cara de huevo, no tiene forma de huevo. Lo vamos a inflar, amiguito. Fíjate, lo que tengo que hacer en este momento, voy a inflar este hermoso huevo, este huevo de Pascua, que es una tradición muy bonita, amiguito. Hay huevos decorativos, huevos que pintan muy padre. Y bueno, al lado de los huevos va un conejito. Bueno, ya está, amiguitos. Ahora voy a soplar, voy a inflar este huevo de Pascua. Fíjense, amiguitos. Vean, ya está aquí, por aquí está el hoyito. Aquí lo voy a inflar para que le dé forma a este hermoso huevo de Pascua. Ahí va, fíjense, cuates. Uy, tengo problemas. Ahorita lo voy a checar. Ahí está, amiguitos. Me están diciendo que ya no sopló. Claro que sí sopló, pero hay que inflar un poquito más, amiguitos. Ahí está, vean qué bonito huevo de Pascua. Vean qué padre, cuates. Es un huevo de Pascua hecho a través del arte del origami. Creatividad, mucha paciencia. Miren, aquí está. Vean qué padre está, amiguitos. Y el papel decorativo se ve increíble. Este huevo se lo voy a regalar a mi amiguito Carlos Sosa. Este rico huevo, un huevo hecho en origami, que es creatividad. Me encanta el origami porque desarrolla tu creatividad. La próxima semana prepárate porque voy a hacer un conejo, amiguitos. Un conejo y tenerlo aquí en el estudio. Vamos a mandar de viaje a estos perritos. Y vamos a hacer unos conejos muy bonitos. Así que prepárate, vean qué bonito, amiguitos. Padre, ¿verdad? Esto es origami. Me encanta lo que es creatividad, mucha imaginación para poder crear este. Vean qué bonito. Miren, le das forma. Ya vieron cómo un papel simple le das forma y crea volumen. Vean, amiguito, estás ocupando un espacio a través del volumen. Puedes crear figuras padrísimas. Vean qué bonito está este huevo, amiguitos. Es muy bonito el origami. Desarrolla mucho tu creatividad y mucha imaginación. ¿Qué les parece, cuates? Padrísimo, ¿verdad? Bueno, pues yo te invito a crear este bello arte. Todos los sábados y domingos me encuentras allá por la avenida Chichen Itza, pasándola como al calco. Ahí enseña origami. O te gustaría que Ori fuera tu fiesta. Ori fiesta. Ori enseña origami en tu fiesta. Marca el 9981-19-8306. Ori puede estar en tu fiesta. Ori fiesta, amiguito. Comunícate al 9981-19-8306. Increíble, ¿verdad? Bueno, pues cuates, origami, donde la imaginación no tiene límite.